Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para un unboxing y revisión la figura del Red Robin en su versión jokerizada Gold Level de la línea de McFarlane Toys. Así es, tenemos un nuevo jokerizado con cuatro naipes diferentes que formarán esta baraja del señor Todd McFarlane que nos está preparando. Esta pieza ya había salido en una versión regular y esta es la versión Gold Level. Esta versión que simplemente la jokerizó, utilizó el mismo molde que la figura anterior. Y agregó un par de naipes y una basecita muy coquetona. Vamos a sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y realmente los colores que le pusieron a este Red Robin son muy buenos. Ahí lo que es el color verde, morado y naranja, haciendo un buen conjunto, una mezcla de colores muy interesantes que realizó el señor Todd McFarlane para esta figura. La pieza cuenta con su basecita con el símbolo de Red Robin en la parte de abajo. Esa figura está basada en el arte de los nuevos 52. Nunca apareció en esa forma jokerizado, pero está basada en este cómic. La figura cuenta también con su basecita jokerizada y su tarjeta coleccionable que también está jokerizada. Y en la parte de atrás hay una breve descripción de lo que es el personaje. Las basecitas sí son distintas también las jokerizadas. En este caso vemos en la izquierda la del Batman y a la derecha la del señor Red Robin. Y vemos que sí tienen distintos rayaduras, se podría decir, ahí garabatos, por parte del joker en ambas piezas. La figura cuenta con estas cuatro cartitas, estos cuatro naipes que forman parte de la baraja completa que sacará el señor Todd McFarlane. En la parte de atrás vienen con este emblema ahí en color azul. La verdad lucen muy bonitas. También tenemos aquí como comparativa las piezas que venían con el Batman de Dark Knight Returns. Y vemos que sí son distintas, inclusive el arte en cada una al parecer son distintas. De todas maneras ya veremos ahí como vaya sacando más tarjetas el tío Todd McFarlane. Si las piezas realmente tienen distintos artes o traen algunas rayaduras repetidas. La figura con las alas extendidas tiene la verdad una longitud muy buena. Y vemos que ambas alas se pueden mover hacia los costados. La ala que está en color naranja no se puede mover de ahí. Esa sí está estética. Y la figura cuenta también como accesorio con un bastón. El bastón característico del señor Red Robin. La cara les quedó totalmente espectacular. Y esta máscara característica de Red Robin está muy bonito. El diseño como se ve en color morado. El peinado que le pusieron también está muy genial. Y lo que son estos como tipo carriletes que trae en el pecho. La verdad lucen muy genial. También tiene su baticinturón ahí con el loguito. Aunque se pierde un poco este logo por la cuestión del azul que le pusieron ahí medio curiosesco. Y en la parte de las piernas también vemos aquí las botitas en color verde y las rodilleras. Realmente es una muy buena combinación de colores. Y ese sí lo yokerizó totalmente y se ve muy genial. La pieza yo creo que está muy buena. Aunque a muchos no les han gustado las versiones yokerizadas. Creo que cumplen ahí un buen propósito para aumentar la colección. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta pieza de la línea de McFarlane Toys Gold Label. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Deja por acá en los comentarios cuál es la siguiente pieza que te gustaría que el tío Todd McFarlane yokerizara. Nos vemos hasta la próxima.